Aunque EPM sostiene que la certificación que recibió de una aseguradora era el anuncio del pago de la póliza de seguro de Hidroituango, la modificación de los diseños sin aprobación de su junta podría cambiar su interpretación. Enrique Tapia. Claudia, el mismo papel dice que la aseguradora se reserva el derecho a revocar la cobertura si algo pone en duda la información que EPM le dio. Así registraron los medios el anuncio de EPM sobre la cobertura de la aseguradora MAFRE al proyecto Hidroituango. Aseguradora pagará póliza por daños en Hidroituango. Aseguradora sí pagará la contingencia de Hidroituango. Aseguradora pagará póliza por emergencia de Hidroituango. EPM logró que MAFRE pague la póliza por la contingencia ocurrida en Hidroituango. Pese al entusiasmo de EPM, en la carta de MAFRE, en ninguna parte acepta que va a pagar, por el contrario, hace una aclaración sobre el asunto. En caso de que surja algo que ponga en duda la veracidad de las afirmaciones efectuadas en la certificación, MAFRE Seguros Generales de Colombia S.A. revisará la cobertura a la luz de la nueva información y MAFRE Seguros de Colombia S.A. tendrá el derecho a revocar la cobertura. EPM considera que es casi un hecho que la aseguradora pagará la póliza de 2.500 millones de dólares. El proyecto asegurado incluye la Galería Auxiliar de Desviación, que fue algo que se definió después de la contratación inicial de la póliza de seguros. La Junta de Asesores Internacionales, contratada por EPM, no apoyó la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación. Construir un tercer túnel para viabilizar el cierre futuro de los dos túneles de desvío para garantizar el mantenimiento de la fecha de enero 2014 no fue apoyada. La Junta de Asesores considera que los riesgos técnicos inherentes a la aceleración del desvío del río no son aceptables y recomienda ejecutar el diseño original. A pesar de todas estas advertencias, sin licencia ambiental y sin diseño definitivo se hizo este tercer túnel. No existe reporte alguno donde se autorice la construcción del tercer túnel por parte del órgano de administración o del gerente de la sociedad. La construcción del tercer túnel que colapsó en mayo del año pasado será uno de los análisis que tendrá en cuenta la aseguradora para definir si paga o no la póliza de Hidroituango. Gracias por ver el video.